Bueno, mi gente, yo les voy a enseñar cómo hacer este look posible. Tienen que seguir estos pasos para que se vean fabulosas como yo. Obviamente no te vas a vestir así, así que ponte una tanto. Que se te vea la boobie, o sea, tú gastaste 40 pesos en hacerte este pelo, así que lo más rápido posible tú vas a ir a buscar tu cepillo y te vas a hacer el doobie doobie para que así te dure. Al doobie te tiene que quedar perfecto, porque ese va a ser tu look cuando vayas al mall, cuando vayas al concierto, cuando vayas a comer en el restaurante. En todas partes tú vas a tener este pelo, porque tú gastaste 40 pesos para tener tu pelo lacio y no vas a hacer que se gaste tan rápido porque la cosa está mala en Puerto Rico, tú me entiendes. Así pueden ver cómo se ve el doobie, cómo se supone que se haga correctamente. Así que tomen nota y miren cómo se ve un doobie perfecto. Para el polvo, usa cualquier polvo que tú encuentres por ahí. Yo uso este polvo que ya está acabándose, así que donaciones a francesca.com si me quieren comprar otro polvo porque es bien caro ese polvo, yo no tengo chapo. Puedes la brocha, te lo pasas por toda la cara para que así le quite el brito. Observen cómo yo lo hago. Ay, qué bella me veo, ay, Dios mío. Da quemada las cejas. Las cejas son bien importantes porque eso es lo que te hace el marco de la cara. Yo me las aferto todas y me las dibujo yo misma con un sharpie. Mira el sharpie que yo uso, no es cualquier sharpie. Mira la punta que se supone que se haga para que haga una precisión de cejas inigualables. Esta es mi preferencia de cejas, así yo me las hago normalmente. Pero si quieres estar sarcástica, te puedes hacer esta. Molesta, te puedes hacer esta. O si estás sorprendida, te puedes hacer esta. Cada quien tiene sus cejas. Cuando estoy molesta, yo le hago esta ya mil. Pero eso no importa. Vamos a volver. Ah, y si estás vaga, ponte una ceja nada más, ponte creativa. O cuatro cejas, eso no importa. Tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Pero por ahora les voy a mostrar cómo yo me hago las mías. Y aquí está el blush. Con esto yo me lo unto. No te unten mucho porque no quieres parecer un payaso. Muchas personas usan concealer, pero yo les voy a decir mis secretos para hacer que tus ojeras desaparezcan. Yo uso este Kiwi's Croft Griffin de Tenny. Y lo uso para pasármelo debajo de los ojos. Mira, viene con la brochita y topa difuminar. Acuérdense que el color es el Witty Blank. Mira, por ahí te lo vas untando poco a poco alrededor de los ojos. Hasta que ya te quede completo el look. Y recuerda que al final tienes que con la brochita difuminar las esquinas para que así se vea todo uniforme y bonito, ¿verdad? Porque no, o sea, tienes que parecer que sabes maquillarte. O sea, no va a estar ahí agarete. Y verdad, verdad, yo no sé por qué le llaman eyeliner porque eso es para los lips. Yo uso un poquito de inglés porque estuve tres años en New York viviendo. Este lip liner, que se supone que se llama liner, yo me lo paso por los labios. Hacer de una forma perfecta para que los labios se me vean grandes y jugosos, como le gustan a macho. Mira que bonita se vean los labios. Y es bien importante porque tú tienes una clase. Si tú tienes mucha clase, te tienes que hacer el Marilyn Monroe. Yo me lo hago aquí. Y ahí sí que te vas a ver como una mujer con clase. Mira para allá. Es al diantre. Muah, muah. Es más mejor que tengas una pantalla con tu nombre. Las mías, yo las mandé a hacer, pero todavía no me han llegado. Por lo tanto, les voy a mostrar esta pantalla que compré en Rainbow a $2.99. Y poco a poco vamos haciendo el look final con glamour. Ay, se me sale la ceja. Vamos a arreglármela un poquito ahí. Ahora sí. Entonces, después estaba para Beauty porque estás bien cafre con las uñas así. Y te ponen a botínchar. Pues sí, nena, estaba con ese tipo. Sí, 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 llame la uña. Sí, en esa ponme Puerto Rico. En esa Puerto Rico, en esa Jordan, aquí me pone así. Tú sabes hacerle la espiral. Amé la espiral y en la otra me pone la pecera. Dale. Pues sí, entonces estaba saliendo con macho, tú sabes. Entonces, viene la estúpida esta que se aporta con todo el mundo, tú sabes. Y voilà. Ahora tiene el look completo y está lista para apareciado. Bueno, gente, los quiero un montón. Besitos de Francesca. La semana que viene, los veré el próximo jueves. Abajo les pongo los links de Natalia. Yo no sé quién es esa estúpida, pero abajo están los links de ella. Se supone que si pongo un video en YouTube, tengo que ponerlo. Facebook, Instagram y Twitter. ¿Ok? Se supone que se llame Francesca porque ella es la verdadera estrella de este programa. Pero eso no es nada. Abajo les pongo los links. Si tienen alguna pregunta, déjenla en la sección de comments porque en otro video voy a hacer un video contestando sus preguntas. Y, gente, espero llegar adicto con todos ustedes. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!